¡Vamos a chumpar! Vamos a chumpar cerveza hasta que nos amanezca Vamos a chumpar cerveza, esta noche está de fiesta Vamos a chumpar cerveza hasta que nos amanezca Vamos a chumpar cerveza, esta noche está de fiesta Vamos bailando y vamos gozando al ritmo de esta canción Toda la gente ya va llegando y baila ya mi cumbión Ya las parejas se están formando y disfrutando el fiestón Los que no bailan están chupando al ritmo de esta canción Vamos a chumpar cerveza hasta que nos amanezca Vamos a chumpar cerveza, esta noche está de fiesta Vamos a chumpar cerveza hasta que nos amanezca Vamos a chumpar cerveza, esta noche está de fiesta Vamos a chumpar cerveza hasta que nos amanezca Vamos a chumpar cerveza, esta noche está de fiesta Vamos a chumpar cerveza hasta que nos amanezca Vamos a chumpar cerveza, esta noche está de fiesta Vamos bailando y vamos gozando al ritmo de esta canción Toda la gente ya va llegando y baila ya mi cumbión Toda la gente ya va llegando y baila ya mi cumbión Vamos a chumpar cerveza hasta que nos amanezca Vamos a chumpar cerveza, esta noche está de fiesta Vamos a chumpar cerveza hasta que nos amanezca Vamos a chumpar cerveza, esta noche está de fiesta